De acuerdo con los primeros reportes, una camioneta de transporte público de la empresa Mixteca Baja impactó a un vehículo churu color blanco con placas de circulación del estado de Oaxaca, TLX 8546, y es que en este viajaba Valeria C., familiares informaron que esa persona habría sido citada por la Fiscalía de Oaxaca para rendir su declaratoria en audiencia, sin embargo el fatal accidente ocurrió horas antes, se lo impidió. Como se recordará, José Luis N. fue detenido en Wautla por elementos de la Agencia Estatal de Investigación el 21 de febrero, y es que cabe destacar que esta situación se ha dado en las últimas horas, tras reportarlo como desaparecido se inició la búsqueda y fue hasta el 18 de marzo que fue localizado su cuerpo en estado de descomposición y con las esposas puestas. Valeria C. y José Luis N. viajaban, dejaban, dejan la orfandad a dos menores, trágico final también para su pareja.